¡Hola chiquis! ¿Cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. El día de hoy les traigo 2, 4, 5, 5 perfumes espectaculares para los chicos, por supuesto. Los chicos también tienen que oler deliciosa, no solamente nosotras las mujeres. No sabes qué perfume regalarle esta Navidad a tu chico. Les traigo 5 opciones de perfumes que les puedes regalar para que tu chico huela delicioso. Un perfume de ellos es un dupe, un clon exacto de un perfume de diseñador. Así que, vamos a empezar con el primer perfume que les traigo. Y esta vez les traigo de la casa Afnan el perfume 9pm. Es un perfume para la noche, es riquísimo. Me encanta este perfume. Esto huele como un perfume de diseñador delicioso. Es un perfume ambarado, avainillado. En las notas de salida vamos a encontrar la manzana, la canela, la lavanda y la bergamota. En las notas de corazón, la flor de naranja, lili del valle. Y en las notas bases vamos a encontrar la vainilla, el tonkambin, el amber y también vamos a encontrar el patchouli. El patchouli no se destaca tanto, lo cual es buenísimo. Se destaca más lo que viene siendo la vainilla, la lavanda y la bergamota. Es un perfume divino para todo el año, chicas. Todo el año. Es delicioso. O sea, con esto se comen a su marido, se lo juro. Es exquisito, bien, bien divino. Y cuando mi esposo se lo echa, va pasando, va dejando una estela de vainilla con lavanda. Bien, pero bien, bien, bien rico. A él le anda encantando. Miren, se lo compré la semana pasada y miren ya por dónde va. Le ha encantado tanto que lo usa casi todos, todos los días. Vamos a pasar con un segundo perfume para los chicos también. Y esta vez es un perfume de catálogo y este es el Magnat de Essica. Este perfume me encantó. Es, si no me equivoco, un perfume de un actor peruano que hace la colaboración con Essica de Christian Meyer. Si eres peruana, obviamente lo conoces. Y bueno, este perfume vamos a encontrar que es un perfume con toque de madera. En las notas vamos a encontrar el cardamomo, el cypress o el ciprés y también el sage. Que por aquí va a aparecer el nombre en español del sage. Este perfume es diseñado para el hombre que vive el lujo, que viste fino, elegante, para el hombre moderno, exclusivo, que refleja su personalidad de alguien exitoso. Realmente este perfume huele divino. Huele riquísimo. Tiene toque de madera. Es una madera suave. No es una madera muy fuerte. Y realmente esto es espectacular. Se lo pueden regalar justamente para, se lo regalan en navidad y para ir a bailar en la noche, para el año nuevo. Con este perfume sus esposos van a romper. Miren este perfume. Me encanta. Este que es como color turquesa. Mega divino. Y también mi esposo le va encantando. Este lo mandé a pedir desde Perú. Realmente está buenísimo. Los precios van a aparecer por acá. Y el enlace de cada perfume se los voy a dejar en la cajita de descripción. Vamos con el tercer perfume. Y este tercer perfume es Hunter. Un perfume divino. Desde que vi el empaque, me enamoré de él. Es un perfume bien varonil, divino. Esto es riquísimo. Todos estos perfumes son perfumes para todo el año. Así que si quieres que tu esposo huela delicioso todo el año, compra estos perfumes. Porque realmente están súper, 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 súper riquísimos. Estos perfumes son como un afrodisíaco. Miren la botella. Es una cosa preciosa. Es de la casa Armaf Hunter. Y realmente esto es. Si tienes un hijo, este perfume lo pueden usar a partir de los 20 para arriba. Es realmente delicioso. Las notas del perfume Hunter vamos a encontrar el cardamomo, el cedro, el romero, la toronja, el ylang ylang, el tub rose. En las notas bases vamos a encontrar el cedro, sándalo y el vetiver. Es un perfume delicioso. Es riquísimo, súper varonil. En esta página que se llama Gift Express lo están vendiendo ahorita mismo por $18.50. O sea, este perfume, si fuera de un perfume diseñador, no baja de $125. Esto huele divino. Yo no sé cómo hacen los árabes para crear perfumes tan espectaculares y venderlos tan económicos. O yo no sé si hemos estado siendo estafadas toda la vida por las casas de diseñador. Y pagando tanto dinero cuando el perfume realmente, de repente, hasta ni siquiera cuesta tanto hacerlo como lo hacen los árabes. Porque los árabes hacen unas cosas preciosas y unos precios súper mega económicos. Así que, ahí está mi dato. Hunter de Armaf. Vamos ahora con otro perfume de aquí. Y es el Odyssey Home. Que este es el primer perfume que yo le compré a mi esposo de los perfumes árabes cuando recién andaba empezando. Y eso fue el año pasado. Se lo compré para el mes de noviembre. Y, oh my god, este perfume es un perfume riquísimo, divino. Miren la botella. Odyssey Home, el White Edition. Hay diferentes tipos de ediciones. Hay negro, hay diferentes. Hay como, ahorita hay como unos 10 diferentes tipos. Han lanzado unos últimos dos de limón. Y el otro que tiene como la bandera de diferentes colores. Este, pero este de aquí. Es una cosa espectacular. Espectacular. Esto es un perfume riquísimo para un hombre de 25 para arriba. Es un perfume que realmente lo va a llegar a disfrutar el hombre que se lo ponga. Es realmente riquísimo. Este perfume tiene las notas de pimienta rosada, toronja, yuzu. En las notas de corazón vamos a encontrar las notas de violeta. En las notas de base vamos a encontrar el hambre. El hambre. El hambre, madera de hambre y madera de guayaco. Es un perfume mega varonil, delicioso, exquisito. Realmente súper, 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 mega recomendadísimo. Vamos ahora a pasar por la cuarta, perdón, la quinta, la quinta opción. Y este perfume es un clon de un perfume de diseñador. Estamos hablando del Club de Nuit Intense. Ahí está. Este es de la casa de Armaf. Y lo vamos a pasar a sacar. Es delicioso. Y yo no sabía que era un dupe del perfume que ahorita les voy a pasar a mencionar. Miren. Miren. Miren esta botella preciosa. Divina. Varonil. Armaf. Club de Nuit. Intense. Miren este perfume. Miren este perfume. Es una belleza. Y este es el dupe. El clon exacto de Savage de Dior. Miren. Miren, miren, miren. El dupe. O sea, aquí le pusieron esto. Y aquí le pusieron esto. Es idéntico. Igualito. Es lo mismo. En las notas de salida son diferentes. Pero en el secado. Es lo mismo. Ahorita les cuento. Bueno, vamos a empezar con el perfume Club de Nuit Intense de Armaf. Igual les voy a decir las notas. Es un perfume amaderado especiado. Fue lanzado en el año 2015. Tiene las notas de salida de limón, piña, bergamota, black currant, manzana. En las notas de corazón tiene jazmín y rosas. Y en la nota base tenemos el almizcle, el ambergris, el patchouli y la vainilla. Entonces, yo lo voy a probar nuevamente, que ya lo he probado. Cuando me llegó y dije, wey, este perfume se parece a uno que ya le he olido a mi esposo. Mmm, riquísimo. En la nota de salida es al limonado, con el black currant, el jazmín. Un toque de patchouli y vainilla. Y, ay, qué delicia. Y ahora vamos a pasar a poner el sauvage. Ahí, ahí. En el sauvage no tiene limón. Sale de frente lo que viene siendo. La nota de madera, jazmín rosa. Una vainilla riquísima. Tiene una madera bien suavecita. En las notas de sauvage de Dior. Y, miren, los dos fueron lanzados en el mismo tiempo, en el 2015 también. En las notas de salida tiene la bergamota, la pimienta. En las notas de corazón tiene Sichuan pepper, tiene lavanda, tiene pimienta rosada, tiene vetiver, tiene patchouli, tiene geranio. Y en las notas de base tiene el ambroxan, el cedro y el abdamun. Igualitos. Igualitos. Chicas, si no quieren gastar más de 125 dólares por el sauvage de Dior, vayan por el club de Nuit Intense. Que es este, el de toda la botellita negra con estos pequeños cristalitos incrustados. Y este está por 35 y este está en 125 a más. Así que, aquí les estoy trayendo el dupe, el dupe, el dupe, el clon exacto de sauvage de Dior por el perfume de Armaf. Los dos tienen una duración espectacular. Obviamente que el árabe tiene una duración extremadamente más longeva. Dura mucho más que el perfume de Dior. El perfume de Dior está durando aproximadamente unas 8 a 10 horas. Y el perfume de Armaf está durando hasta el día siguiente. Eso tiene una duración de más de 24 horas en piel. Mi esposo se despierta y todavía sigue oliendo al perfume. Los dos son súper mega espectaculares. Son igualitos, no similares. Son igualitos. Solo que el precio es completamente diferente. Ya ustedes deciden si gastar por el perfume de diseñador o por el perfume de Armaf, perfume árabe. Que realmente son un clon exacto, exacto, exacto de sauvage de Dior. Nada, aquí les dejo mi granito de arena. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Y nos vemos hasta el siguiente. Bye, bye. Chau.